Hola, hola, miren, hoy nosotros nos encontramos recorriendo el Mediterráneo, ya, pero puntualmente nos encontramos recorriendo la manga del Mar Menor, ya, que es una atracción turística mundial. O sea, venir a España y no recorrer la manga del Mar Menor es como no venir, de verdad. Bueno, les cuento, el Mar Menor es lo que estamos viendo allá, ¿vale? Es lo que estamos viendo allá. Y bueno, esto está, por supuesto, que rodeado de mar, ¿ya? Y esto todo es mediterráneo. Hay muy bonitos edificios, muy bonitos diseños, ¿ya? Y aquí el mar, hay una, ¿cómo le puedo decir? El mar no sube ni baja aquí, sube o baja muy poco, pero muy, muy poco, hay muy poca playa, ¿ya? Hay muy poca playa. No es como en otras partes que nosotros estamos acostumbrados a ver que el mar baja 30, 40, 50, no, aquí no, aquí son uno o dos metros máximo los que bajan o los que suben. Así que, con amigo, amigo, con cariño, amigo, desde el Mar Menor aquí en España, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!